¡Muy buenos días mis queridos canaleros y canaleras! ¿Qué tal estáis? ¡Yo estoy que no quepo en mí de felicidad! ¡Han venido los reyes! Pues sí, hoy vamos a ver unos cuantos productos, uno los conocía, otro no los conocía y voy a compartir con vosotros el descubrimiento que me han mandado Primor. Son productos que os digo desde ya que me han mandado ellos. Muchísimas gracias al equipo de Primor por acordarse de mí y por confiar tanto en mi criterio, pero en ningún caso me han pedido que haga reseñas en positivo ni siquiera me han pedido que dé mi opinión públicamente. Simplemente me han dicho que me mandan esta serie de productos para que los pruebe y os puedo decir que algunos de ellos han sido un auténtico descubrimiento. Así que como sabéis que absolutamente todo lo que pruebo, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta, lo que descubro, lo que me comentan, que creo que puede merecer la pena saberlo, ¡oh, oh, oh! ¡Para mis niñas! Que dicen que la información es poder. Bueno, lo primero de todo, no os asustéis que no venían tantísimas cosas como las tres cajas. Lo que pasa es que me han mandado una línea completa de productos capilares que os voy a enseñar porque lo que más me ha llamado la atención es que son en formato de estos de un kilo, formato profesional. Es una marca inglesa que se llama Rooney y que tiene una gama muy completa de mascarillas y de champús con todo tipo de formulaciones. Este, por ejemplo, de L-Arginina. Es muy activo luchando contra la caída del cabello. Y en todos los casos tenéis a disposición champú y mascarilla. Los dos de la misma composición para que el tratamiento sea mucho más completo. Tenemos varias mascarillas que están confeccionadas con aceites vegetales como este de aceite de macadamia que son básicamente nutritivas y protectoras para la fibra capilar. O este, por ejemplo, que es de aceite de babasú, que yo no sé si vosotros lo conocéis, pero yo es un ingrediente que no conocía. Una como una terapia energizante para cabellos que están quebradizos y castigados por causa de la coloración. Este champú a base de proteína de leche que es protector. Y de entre todos yo he hecho una distinción. He separado unos cuantos productos que creo que para las chicas del mierdipelo nos vendrían especialmente bien. Este sería el equivalente en champú a la mascarilla de aceite de macadamia que os acabo de enseñar. Terapia protectora y reestructurante para pelo seco y castigado. Para pelo débil. Me ha parecido una buena opción. Y este que está formulado con un complejo de queratina para revitalizar y reconstruir el cabello. Está especialmente indicado para pelo fino. De la misma forma que pasando a mascarillas. Esta mascarilla me ha llamado muchísimo la atención. Es una mascarilla hidratante formulada con ácido hialurónico que creo que nuestro cabello débil, quebradizo y muy finito. Puedes recibir con mucha alegría. Y esta otra mascarilla revitalizante con un complejo vitamínico que me parece que también puede venir bastante bien. La verdad es que agradezco muchísimo a Primor que me hayan mandado estos productos porque aunque yo todos evidentemente no los puedo utilizar porque todos no son aceptables para mi mierdipelo. Alguno me lo puede engrasar. La verdad es que si no me los hubieran mandado pues yo no los hubiera conocido y tampoco podría haberoslos presentado, digamos, ¿no? Bueno, me gusta, me gusta. Este de complejo de queratina tiene muy buena pinta y el de ácido hialurónico, la mascarilla, tiene muy buena pinta también. Siguiendo con productos capilares me han mandado toda una gama de... ¡Oh! De champú en seco que la verdad me ha hecho muchísima ilusión y os digo por qué. Si os repasáis los vídeos de la serie mierdipelo, siempre os he comentado que una de las mejores cosas es intentar espaciar los lavados y que para eso es fantástico el tema del champú en seco. ¿Qué ocurre? Que el único champú en seco que yo conocía, que tenía así cierta fama, era el de Batiste, que vale 2,50 euros, que se vende en Primark y que desde luego yo lo había usado y era como si me hubiera echado, no sé, yeso, cal, polvo de tiza por lo alto. Así que estoy loca por probar estas otras opciones a ver si me van bastante bien. Me han mandado dos marcas diferentes y hay varios que he separado para el mierdipelo. Me voy a organizar, vamos a ver. Estos que tienen el tapón moradito son de la misma marca Rooney de los champús y de las mascarillas que os acabo de enseñar. Y la verdad es que se distinguen según los colores del cabello. Este es para cabellos rubios, aquí lo tenéis en rosa, es para castaños medios. Y finalmente el que tiene las letras en color azul que es para castaños oscuros. Así que yo pienso que esto, aparte del efecto que tiene de limpiarte el cabello y poder espaciar los lavados, he pensado que el de castaños oscuros especialmente pues puede ser un buen cobertor de canas, ¿no? Así para espaciar también poco las visitas a la peluquería cuando tengamos canas. Ese puntito de color para teñir la raíz pues puede ser una buena opción. Y luego estos dos que tienen los tapones en negro son de otra marca, son de la marca Delia Cosmetics. Hay uno que es para pelo castaño y promete añadir mucho brillo y luego este que es uno de los que yo he seleccionado, he apartado para la parte del mierdipelo porque es para todo tipo de cabellos y además es un champú que promete levantar la raíz del cabello y añadir volumen. Uno de estos dos también los voy a separar para el mierdipelo, los voy a probar personalmente y los resultados y diagnósticos irán a la próxima entrega de vídeos de la serie ¡OLE NUESTRO MIERDIPELO! Y terminamos con la parte de productos capilares que me han mandado con un producto que ya os enseñé por Instagram y que me ha llamado muchísimo la atención porque me ha hecho retornar a la infancia cuando yo tenía un pelazo y un melenazo que me llegaba casi hasta el culo y bueno, tocaba lavarse la cabeza y desenredarse después y aquello era un auténtico drama. Esto es un spray para mejorar y hacer mucho más sencillo el... ¡Ah, que huele! ¡Huele a fruta! ¡Mmm! ¡Huele a frutita! Se llama Tratamiento Pequeña Princesa y está bueno, está pensado para las melenas de las niñas y de los niños para que no sufran tanto y ese proceso de desenredado pues sea un poquito menos traumático. Así que esto me ha llamado muchísimo la atención, veo que es un producto bastante útil al que se le puede sacar mucho partido. En segundo lugar y de la marca Revuel me han mandado todas estas mascarillas faciales pues son de carbón activado y ahora os voy a enseñar otras que son de otros componentes diferentes. Yo creo que prácticamente me han mandado la gama entera. Como sabía, el carbón activado es un ingrediente muy bueno para limpiar los poros en profundidad. Así que lo que creo que han hecho en estas mascarillas es añadir una serie de ingredientes a la formulación para aparte de ese proceso de limpieza de poros añadir un plus, un algo más. Esta por ejemplo, que es una mascarilla con colágeno añadido, incrementar la luminosidad de la piel. En segundo lugar, esta azul que está formulada con ácido hialurónico y que como sabemos lo que hace es fomentar la hidratación y evitar en lo posible la pérdida del agua natural de nuestro cutis. Y en tercer lugar, esta que me ha llamado muchísimo la atención en tono rosa porque es un peeling enzimático que son como muy suaves, son muy amables con la piel y la verdad es que eliminan muy bien las células muertas. De distintos colores, también de la misma marca Revuel, cuando por ejemplo tengáis un evento y os estáis arreglando y queréis tener ese plus de luminosidad antes del maquillaje, pues os podéis poner este tipo de mascarillas que son muy rápidas y prometen dejar el cutis muchísimo más luminoso ya que hacen una limpieza a fondo. La mascarilla de oro o dorada, lo que tiene es un efecto anti-aging, un efecto anti-envejecimiento. Y finalmente esta mascarilla blanca que lleva colágeno añadido, desinfecta los poros y suaviza la piel, incrementa la síntesis de colágeno y tiende a estirar, a tensar un poquito la piel y a incrementar la elasticidad. Yo os recomiendo que os paséis por Primor y le echéis un ojillo a todas estas mascarillas que si tenéis que preguntar, preguntéis, no gastéis el dinero ni lo lancéis así a lo loco, preguntadle a las chicas que están allí para informaros y para ayudaros a elegir cuál es el producto más adecuado para vuestras necesidades. Pero vamos, que más o menos yo ya os digo un poco para que vayáis informadas y no demasiado a ciegas. Creo que esta marca Revuel, no sé cómo será de resultado, las tengo que probar y ya os diré en un próximo vídeo, pero creo que para empezar tiene una gama como muy extensa que ya con eso nos está dando un montón de opciones que son de agradecer. Parece ser que, bueno, confían mucho en el formato de mascarilla negra o mascarilla de carbón activado y por eso casi todas las formulaciones están construidas sobre esa base. Yo nunca he probado mascarillas de carbón activado porque no tengo puntos negros, entonces nunca, bueno, me había dado curiosidad, pero ahora pues las voy a probar simplemente para deciros qué tal van. Otra cosa que venía en los paquetitos son labiales. Vienen estos tres, los Super Stay Matte Ink de Maybelline que yo creo que, bueno, pues son uno de los labiales más conocidos que existen. De estos tengo yo varios tonos, pero agradezco que me hayan mandado estos nude color labio subido tan preciosos porque realmente son los colores que más se utilizan en el maquillaje a diario. Si no los conocéis os diré que son uno de los labiales más reconocidos por lo confortables que son en el labio y por su gran duración. Este es el número 140 si os gusta este color labio subido con un pequeño tinte así como violáceo. El número 155 es el color labio subido o nude más cercano al tono normal o natural del labio y el color 150 que tira un poquito ya a frambuesa. Estos labiales, la verdad es que los que los compramos repetimos porque dan muy buen resultado. Pero me han mandado otros que yo no había probado nunca y que me ha pasado pues igual que con las mascarillas y con los champús a nivel probar y descubrir cosas nuevas que es el ansia que yo tengo. Sabéis, no es solamente que a mí me haya ido bien una cosa y yo os la cuente porque es posible que a mí me haya ido súper mega fenomenal y a vosotras de no sé de 10.000 o de 20.000 o de 30.000 que me veis solo le funcione bien a 1.000. El número 155 es el color labio subido o nude más cercano al tono normal o natural del labio y el color 150 que tira un poquito ya a frambuesa. Estos labiales, la verdad es que los que los compramos repetimos porque dan muy buen resultado. Pero me han mandado otros que yo no había probado nunca y que me ha pasado pues igual que con las mascarillas y con los champús a nivel probar y descubrir cosas nuevas que es el ansia que yo tengo. Sabéis, no es solamente que a mí me haya ido bien una cosa y yo os la cuente porque es posible que a mí me haya ido súper mega fenomenal y a vosotras de no sé de 10.000 o de 20.000 o de 30.000 que me veis solo le funcione bien a 1.000. Es simplemente el ansia por descubrir cosas nuevas y poder trasladároslas poderos presentar. Oye chicas, chicos que existe esto que a mí ni me va ni me viene que yo no lo voy a usar que no va con mi tipo de piel pero oye ya sabéis que existe por si resulta que a vosotros os viene bien esa es mi ansia y esa es mi llamada de atención a las marcas que me manden cosas para que yo se las pueda trasladar a mi comunidad si al final todas estas cosas van a repercutir en vosotros porque yo prácticamente ninguna las puedo usar. Bueno, los labiales sí los labiales vamos a hacer maquillaje con ellos porque que sepáis que ya los he probado estos labiales son de L'Oreal que salieron el año pasado no son novedad pero yo no los había probado están formulados con intención de ser tinte que son muy 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 ligeros os lo puedo decir el aplicador bueno, esto ya lo he utilizado como veis un aplicador tipo de estos de gloss pero con la diferencia de que está un poquito veis curvado dobladito para hacer más fácil la aplicación además como tiene la puntita tan en flecha también ayuda mucho a lo que es perfilar el borde de los labios y bueno pues dibujar muchísimo mejor la silueta del labio yo soy muy forofa de los tintes de labios de hecho el Benetint lo tengo desde hace un montón de tiempo y lo uso pues para diario muchísimo porque eso de tener que estar pendiente sobre todo cuando llevas un color un poco intenso de que el color se te ha borrado además no se borra de forma homogénea ¿verdad? se te borra de dentro hacia afuera y al final pues vas con el labio sin pintar y el borde ahí está un montón de pintura acumulada en el borde y eso queda horroroso de feo de verdad prefiero llevar el labio sin pintar a llevarlo de esa manera y esa sensación de angustia esa ansiedad viva ¿verdad? pues te la eliminan los tintes se fija ese color y te da una sensación eso te sube el color del labio y permanece muchísimo más tiempo sin necesidad de retoques y además cuando se va desapareciendo es un poquito más homogéneo que los labiales normales os puedo decir que no resecan nada el labio nada por lo menos los colores estos que son los que yo he probado ya sabéis que muchas veces un mismo labial aunque teóricamente tienen todos la misma formulación dependiendo del color pues como tienen una serie de pigmentos u otros añadidos se comportan de forma diferente bueno pues por lo menos estos tres que yo he utilizado son no solamente como muy ligeros sino que son frescos te los pones y es casi como si te estuvieras poniendo una agüita no penséis que el color es como muy intenso es un color muy leve y como ya os digo pues para las que no os gusta veros demasiado pintada o para el maquillaje de diario para lo típico para que vas al supermercado a recoger a los niños al colegio que no quieres ir pintado como una puerta pero que tampoco quieres ir con la cara lavada porque nosotras no somos así la rega Sicilia siempre una mijita arreglada que arreglarse de guapas pues este tipo de labiales de verdad os los recomiendo ya os digo en primor son de L'Oreal y pues si tenéis curiosidad id a preguntar por ellos tengo que deciros que esto ya os lo conté por Instagram esto ha sido para mí el no va más y un enorme enorme descubrimiento vamos a ver yo llevo toda la vida confesando aquí en público que soy una papanata a la hora de hacerme el eyeliner que no me sale que no me sale mira tengo eyeliner carísimo tengo comprado el de Benefit o el de Kat Von D que yo no sé el tattoo que yo no sé cuánto me costó en su día tengo luego otros que me compré más baratos para como yo digo hacer práctica me compré uno en Primark que lo pude usar una vez dije ay mira eh con este parece que me hago la raya un poquito más fácil pero cuando fui a usarlo la segunda vez se había secado mire usted por donde una vez vale me costó no sé si fueron 2 euros o 4 euros pero vamos 4 euros tirados a la basura también tengo otro de Kiko y me ha pasado un poco 3 cuartos de lo mismo que enseguida se ha secado pero el problema no era eso el problema es que tienen como unas puntas de rotulador que esos que se secan muy fácilmente y que era muy difícil pintarme la raya del ojo ya no os digo el de Benefit que hay que estar como sacando bueno mira yo no sé yo ya me di por vencida y dije bueno pues con mis lápices cajal de toda la vida y un poquito de sombra y tal hago variaciones para no llevar el ojo siempre pintado igual pero yo ya me olvido tiro la toalla renuncio al eyeliner hasta que me llegaron las cajas de Primor y dentro venía este Tattoo Liner de Maybelline que tiene un pincelito os lo voy a enseñar es un pincelito súper fino súper fino bueno pues no os podéis ni imaginar de verdad os lo dice una torpe que no se me pone la cara colorada de reconocerlo porque llevo reconociéndolo no sé el tiempo te haces la raya del ojo divinamente y no solo eso es que sale casi prácticamente del tirón simétrico en los dos ojos así que esto para mí de verdad que ha sido un descubrimiento lo mismo os digo que en la caja también venía este eyeliner que el bote me parece una pasada pero una pasada es de L'Oreal y mirad tiene el pincelillo así igual tiene que ser también muy fácil de aplicar pero es en un tono como rosa fucsia magenta y esto tiene que ser para un maquillaje de fantasía que bueno pues tendremos que guardarlo porque yo esto para diario pues como que no lo veo chicas no lo veo no lo veo pero aquí está ahora el del Tattoo Liner de Maybelline por favor lo digo tenéis que probarlo si tenéis como yo esa asignatura pendiente con el eyeliner probadlo porque os va a encantar esto también venía en la cajita y es una mascarilla de colágeno que aumenta la luminosidad y la firmeza de la piel es de la marca Fer Giovelaro y bueno pues a mí me suena mucho fijaros a mascarilla nocturna de estas que abundan en la cosmética coreana que te pones una pequeña cantidad por la noche la dejas secar luego ya te acuestas básicamente para no dejarte la encima de la almohada y actúa mientras duermes esa noche pues no te echas nada más en la piel simplemente con tu piel limpia te echas tu mascarilla y dejas actuar sin interferencias la verdad es que cuando la pruebe os diré qué tal va pero bueno pues tiene buena pinta parece una mascarilla ligera y me ha gustado y si me ha gustado la mascarilla mucho más me ha gustado este tónico de camomila que es libre de parabenos libre de fragancia está formulado con extractos naturales y también está libre de colorante la verdad es que me ha parecido me ha parecido un producto bastante interesante porque su primer ingrediente es el agua pero ya en tercer lugar tenemos la camomila y los extractos de flores así que ya sabéis que el primer paso siempre en mi rutina de belleza de noche y de día que os lo he dicho cuarenta veces por instagram es el tónico yo me pongo que normalmente es un hidrolato o bien agua de rosas o agua de lavanda que es lo que estoy utilizando ahora y cuando se me termine lo voy a sustituir por este tomad nota por si lo queréis probar pero ya básicamente como le sienta a mi piel os lo diré más adelante y también me han mandado estas tres cremitas que son la crema de día la crema de noche y el contorno de ojos también de la marca Revuel y formulado con aceite de argán la verdad es que tiene muy buena pinta son para pieles normales pieles secas y pieles sensibles son botecitos de 50 mililitros y tienen también poder oxigenante así que ya os contaré ya sabéis tema mío con las cremas yo estoy muy muy pero que muy contenta con mis cremas Mel 13 la verdad es que una vez que has probado esas cremas ya como que se te quita la curiosidad por probar otro tipo de cremas porque cuando caramba algo es bueno y funciona pues para qué probar nada más lo que pasa es que es verdad que parte de mi trabajo es probar cosas nuevas y deciros qué tal y de estas cremas lo que me gusta es precisamente que estén formuladas con aceite de argán que es como ya sabéis el oro marroquí y finalmente ya lo único que me queda es esta paletita de sombra que me enviaron es la Lemonade Grey de Maybelline tiene unos colores muy 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 bonitos muy bonitos ya no solamente porque estén ahora de moda todos los colores de la gama del amarillo sino como os dije en Instagram son unos colores que van a dar mucha luminosidad y mucha vida al ojo y ahora pues para el tiempo que viene el otoño el invierno que ya sabéis que la luz natural decrece y necesitamos no sé por qué la gente tiende a decir ah colores otoñales llega el otoño y me marquillo los ojos pues con colores púrpuras marrones chocolates oscuros lo que tienden es a restar luminosidad a los ojos cuando realmente ya en el ambiente tenemos menos luz el maquillaje por ejemplo lo que llevo hoy está hecho con esta paleta concretamente he utilizado este color este mandarina clarito y he utilizado para dar énfasis en la zona externa del ojo este marrón chocolate pero he probado muchos otros por ejemplo este strawberry lemonade este de aquí es preciosísimo no os podéis ni imaginar este de aquí ya este bronce ya ni os cuento pigmentan bastante bien pero no os engaño hay que trabajarlas un poquito si no os molesta trabajar las sombras a la hora de difuminar vais a encontrar una paleta de colores bastante buena sobre todo para las que nos gustan los maquillajes con una terminación un acabado natural que no nos gustan demasiado los colores estridentes y que utilizamos esto pues básicamente para ir al trabajo para lo que es el maquillaje de diario y ahora me quedo con estos dos dedos así hasta que se termine el vídeo y esto es todo mi querida familia canalera ya os he presentado todo lo que Primor me mandó todo lo que venía en estas cajas algunos de los productos los conocía otros la verdad es que han sido un descubrimiento yo lo único que he hecho ha sido presentároslo no os digo que sean ni buenos ni malos los que he probado y me han encantado también os lo he dicho porque creo que estoy en mi deber quiero que este vídeo sea para vosotros lo que ha sido para mí abrir las cajas descubrir simplemente y anotar la existencia de nuevos productos que quizá uno de ellos o varios sean precisamente eso que andamos buscando o que andamos necesitando que me pica de nariz nada más lejos de mi intención que causaros ansia viva sabéis que mi consejo es siempre por favor niñas niños comprad con cabeza no acumuleis no os tiréis a lo loco no tengáis 200 champús en la casa 400 cremas no ir gastando e ir comprando conforme necesitéis que mi misión aquí es traeros cosas nuevas y enseñaros todo aquello que descubra pero de verdad os lo digo no empujaros al consumismo loco que ya sabéis que desde motarrosa channel lo que estamos es intentando luchar contra eso no se trata de dejar de comprar que ese es uno de los pocos derechos que todavía nos quedan es simplemente que yo no os quiero empujar a lo que es una compra compulsiva que es no sé lo que veo hoy en muchos canales no os entretengo más os dejo que disfrutéis del resto del día me he alegrado muchísimo 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 de pasar este ratito con vosotros a mis antiguos niños y niñas se os quiere una jarta ya lo sabéis a los nuevos y a las nuevas de verdad muy bienvenidos a la familia aquí os vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a intentar por todos los medios que el contenido del canal no solamente os divierta y os distraiga sino que además os sea un poquito útil si queréis no sé alguna temática en concreto no me canso de decirlo luego no me decís nada es que no me decís nada ayudáis muy poco que si tenéis alguna temática en especial alguna curiosidad algún algo que queráis que se trate en el canal que ahí tenéis el apartado de comentarios para decírmelo y os ayudáis un poquito que esto el día menos pensado se seca y ya no tengo más nada que hacer pero de momento tengo todavía muchas ideas para este canal os veo el domingo que viene en una nueva entrega de Mota Rosa Channel durante la semana en Mota Rosa Instagram ¡Suscríbete al canal!